Bienvenidos a Pasión por Guatemala TV, el programa que les presenta toda la información del Deporte Federado de nuestro país. Soy Majo Pais y junto a Alan Pablo Ocar tenemos mucha información. Bienvenido, Alan. Hola, Majo. Es un gran gusto poder estar también con todos ustedes. Hoy un programa con mucha información. Vamos a tener notas sobre karate, taekwondo, pentatron moderno, levantamiento de pesas y mucho más. Así que para iniciar les presentamos lo que sucedió en el torneo centroamericano de surf en la playa El Paredón en Escuintla 2024. Iniciamos. Del 27 al 29 de septiembre, la hermosa playa del Paredón se convirtió en la sede del surf centroamericano, albergando un emocionante torneo que reunió a los mejores talentos de El Salvador, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Los participantes demostraron su destreza y pasión en diversas categorías, destacándose algunas actuaciones memorables. En Bodyboard Damas, la talentosa Dulce Agüero de Costa Rica se llevó el primer lugar. Su compatriota Yazdani Castro brilló en la categoría de Bodyboard Hombres. En la categoría Longboard, los salvadoreños Sandy Portillo y Amado Alvarado dejaron una impresión duradera con su habilidad en las olas, asegurándose el podio con un desempeño excepcional que resonó entre los espectadores. En la categoría de Parable Soup Race, los panameños Edonay Caballero y María del Carmen Samudio demostraron su dominio navegando las aguas con una combinación de fuerza y estrategia que les permitió llevarse la victoria. En la Open femenina, la salvadoreña Yulisa Moody deslumbró con su destreza, mientras que el costaricense Andrea Schneider se alzó como campeón en la Open masculina, consolidando su posición como uno de los mejores surfistas de la región. Al final del torneo, el equipo de Costa Rica se coronó campeón, un merecido reconocimiento a su talento y esfuerzo colectivo. La competencia no solo celebró el deporte, sino también la unión de países hermanos a través de la pasión compartida por el surf. A continuación, te presentamos todo lo que sucedió en el clasificatorio rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales de Levantamiento de Pesas, evento que se realizó en el Coliseo Deportivo de la Zona 5. Con éxito, se realizó el campeonato clasificatorio a los Juegos Deportivos Nacionales de Levantamiento de Pesas en la sede del Coliseo Deportivo. Decenas de atletas juveniles de todo el país atendieron el llamado de la Federación Nacional para la competencia llevada a cabo entre el 27 y 29 de septiembre. Los mejores talentos menores de 18 años se brindaron al máximo en el clasificatorio que definió las plazas para la cita de Juegos Nacionales, que se efectuarán próximamente. Los salteristas participantes vieron acción en las pruebas de envión y arranque en categorías masculina y femenina sub-15 y sub-17. Entre las asociaciones deportivas departamentales participantes estuvieron Zacapa, El Progreso, Xuchitepeques, Huehuetenango, Jalapa, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Chiquimula, Guatemala, San Marcos, Chimaltenango, Izabal y Sololá. En el complejo deportivo en Quetzaltenango, Xela, se desarrolló el campeonato de independencia de Karate 2, en donde los atletas demostraron todas sus habilidades en las modalidades de kata y kumite. Veamos las mejores imágenes. En el marco de la conmemoración de los 203 años de independencia de nuestro país, la Federación Nacional de Karate 2 celebró el pasado fin de semana la Copa Independencia 2024. El gimnasio mayor del complejo deportivo de Quetzaltenango lució sus mejores galas para recibir a más de 400 exponentes de 14 departamentos del país que compitieron en las modalidades de kata y kumite en las categorías de 10-11, 12-14, 14-15 y 16-17 años. Lloré de la felicidad. Esta medalla representa pues tantas semanas, meses, días de tanto estarme exigiendo. Este triunfo se lo dedico a mi sencilla Alejandro, que al mismo tiempo él es mi papá. El medallero general fue comandado por el dojo Jorge Sosa Chang de Guatemala tras conseguir 33 medallas, 22 preseas de oro, 6 de plata y 5 de bronce. Fue una emoción muy grande, ya que esta medalla fue de mucho sacrificio y fue la esperanza de toda mi familia yo haber venido de un lugar muy lejos más que todo y tener un buen resultado aquí en Xela. Completaron el podio con una gran actuación, Escuintla con 7 de oro, 6 de plata y 3 de bronce y Petén con 4 de oro, 1 de plata y 6 de bronce con el segundo y tercer lugar respectivamente. Mis medallas son 2 de oro, la primera es de kata junior y la segunda es de kumite junior, menos 66 kilogramos. Bueno, mi experiencia en este torneo ha sido muy bonita, llena de nuevos amigos, entusiasmo, muy orgullosa de mí misma tras haber obtenido estas dos medallas y aquí se nota el gran esfuerzo que he hecho en mis entrenos. Este año mi meta más grande es ser campeona en los Juegos Nacionales tanto en kata como en kumite. El certamen puso punto final a la preparación de los atletas nacionales que dirán presente en los Juegos Deportivos Nacionales 2024 que se llevarán a cabo el 22 de noviembre en el Domo Polideportivo de la Zona 13. ¡Gracias! ¡Gracias! Personas de diferentes edades se han acercado a la Feria del Deporte en Pasos y Pedales para conocer como en la práctica deportiva de diferentes asociaciones y federaciones del deporte nacional. Con el objetivo de promover el deporte como una actividad física para todas las edades, la Asociación Nacional de Vuelo Libre realizó este domingo en la Plaza Cristóbal Colón en la Avenida Las Américas la Feria del Deporte 2024. Decenas de familias participaron en la actividad donde conocieron y practicaron cada disciplina deportiva junto a atletas y entrenadores. Badminton, boliche, esgrima, tenis de mesa, ecuestres y tiro con arco fueron los deportes que dijeron presente en la feria organizada por la Asociación Nacional de Vuelo Libre con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala. La Esgrima La Esgrima En la actualidad, la Esgrima cautiva a niños, niñas y adolescentes, Es un deporte que requiere habilidad, resistencia y agilidad. Se trata de un deporte de combate que involucra el uso de la espada en una competencia entre dos personas. Los participantes acuden armados y con espada, de donde se diferencian las tres especialidades de competencia existentes. Hola, mi nombre es Sara Larisa Arrana Cordón. Mi especialidad es sable. Llevo seis años practicando esgrima. Y la esgrima es un deporte que se practica con armas blancas que se dividen en tres especialidades, florete, sable o espada. Y unas características que se pueden poner en práctica en la esgrima pueden ser la velocidad, la actividad, la precisión y el equilibrio también. Esgrima es un deporte donde hay dos oponentes, se trata de tocar al otro y evitar ser tocado al mismo tiempo. Esgrima es un deporte que conlleva muchísima disciplina, te enseña a mantener el control de tus sentimientos, tus emociones dentro de un combate. Hola, mi nombre es Dere Quiñones y tengo 17 años. Actualmente tengo 7 años y medio practicando el esgrima y soy del arma de florete. El esgrima consiste en combates de arma blanca en la cual se combate de 5 puntos hasta 15 puntos. En competencias, en cada combate se mantiene un tiempo estimado para poder lograr tus toques. Para mí el esgrima en realidad es un deporte que te ayuda a poder liberar muchas emociones como la pasión, el amor, el conocerte a ti mismo y conocer a personas que te pueden ayudar a progresar en este mundo. Invito personalmente a las personas que estén interesadas en practicar el esgrima, porque gracias a Federarte puedes conocer a muchas personas, puedes viajar, puedes conocer distintas culturas y poder Federarte te ayuda a ser una mejor persona en este mundo. ¡Fedérate! Hola, yo soy Alisson Oliva y hoy vamos a conocer un poco del tenis de campo. El tenis de campo puede ser jugado entre 2 y 4 personas, en singles y en dobles. En el tenis de campo también existen 3 tipos de canchas, césped, dura y arcilla. Las zonas de las canchas son de la línea de fondo para atrás, defensa, de la línea del fondo para en medio, neutral y de la línea de en medio para adelante, ataque. Un set se juega a 6 games y se gana con diferencia de 2. En el tenis de campo hay 3 tipos de perda de la pelota, derecha, revés y slice. Un partido de tenis puede durar de 4 a 5 horas. Y un dato curioso, el tenis es el deporte más completo. Un partido de tenis puede durar de 4 a 5 horas. El deporte une personas para mejorar su calidad de vida. Por ello, las cámaras de Pasión por Guatemala TV se unieron al proyecto Té Cuando Por Mí, dirigido a víctimas y sobrevivientes de maltrato en Quetzaltenango, para demostrar cómo el deporte puede ser un agente de cambio. Veamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Té Cuando Por Mí inició en el año 2017 sin nombre. solamente eran cursos de defensa personal para mujeres y luego se fue ya pues gestionando mucho más clases de defensa personal gratuito desde el año 2017 trabajamos de manera empírica hacíamos clases en canchas, en donde nos diera el espacio en algunas organizaciones, en salones dimos clases virtuales en México y en El Salvador para mujeres víctimas de violencia en pandemia gracias a la gestión del director técnico de la Federación Nacional de Tecuando Saúl Loretty y de la vicepresidenta de la Federación Mundial, María Borelo se hizo como la gestión con CDAG y Comité Olímpico para poder dar el espacio el equipo, la implementación para que se realizara el programa hoy en día pues lo que nosotros podemos ofrecerle a las participantes primero es un espacio seguro, porque esta es una red de apoyo en este momento lo que no podemos nosotros permitir es que se sientan acosadas, violentadas de alguna manera entonces esto es un espacio seguro que lo hacemos a través de las instalaciones de la Asociación de Tecuando de Quetzaltenango la Federación nos proporciona el equipo en cualquiera de las dos nosotros podemos trabajar un tema de desarrollo emocional saludable yo cuando ingresé hace dos años sufría algún tipo de violencia este proyecto ayudó e impactó también en mi autoestima, en mi seguridad me ayudó también a poder dejar de ser una persona sedentaria y poder conocer mis capacidades y las habilidades que yo podría desempeñar a través de mi cuerpo, de mi movilidad, de mi agilidad hoy soy una persona bastante extrovertida, me gusta poder ayudar a las personas a las niñas que están a mi alrededor, tengo un pensum cerrado de la licenciatura en pedagogía y administración educativa, también estoy estudiando derecho y actualmente estoy trabajando en una ONG que me permite ayudar además niños, adolescentes y jóvenes en la primaria o en la niñez fui víctima de acoso escolar debido a que yo dudaba de mis capacidades físicas había creado una trayectoria de cierta inseguridad en mí, dudar de mis capacidades de un miedo al público y a poder expresar y realmente demostrar quién soy sin embargo logré descubrir este programa en el cual inicialmente empezó como un proyecto para mujeres pero ha abierto las puertas para demás público que quiera enterarse siendo un lugar seguro para nosotros, para desarrollarnos, desenvolvernos me hace sentir bastante bien, me demuestra la pasión y el amor que le tengo hacia el deporte considerando que el deporte no es únicamente eso, sino que es un estilo de vida que se refleja en cada área, de pasar a ser una persona insegura que duda de sus capacidades, el programa me ha hecho recuperar la confianza en mí mismo me ha hecho sentir a alguien valioso y hace poco regresé de la sede de Naciones Unidas de Ginebra Siza representando a la niñez guatemalteca, promoviendo la defensoría y la promoción de los derechos de niñez, adolescencia y juventud realmente este programa ha creado un gran impacto dentro de mi vida como sé que logrará dentro de las demás personas que puedan incluirse dentro de este programa que yo doy fe que la persona que pisa este tatami la persona que sea alumna de mi entrenadora logrará cambiar su vida de una manera increíble como trabajadora social me he involucrado en este proyecto dándole un acompañamiento a cada mujer y adolescente que ha venido al programa y vamos desarrollando integralmente su vida a partir del deporte también capacitaciones a raíz del cuidado de nuestro cuerpo, de nuestras emociones nuestro plan al futuro es de que cada una de ellas pueda desarrollarse en cualquier ámbito en que ellas les llame la atención en que no se crean débiles sino que estén ellas que todos lo pueden lograr cualquier cosa que ellas quieran realizar pues ellas tienen la fuerza tanto emocional, mentalmente y física para poder lograr inicialmente tenemos año y medio de estar acá vine con mis dos hijas para tratar la manera de poder ejercitarnos un poquito nos ha ayudado bastante a mi hija la grande intentaron agredirla ella me comenta que vino rápido a su memoria lo que la señora nos ha enseñado tratar la manera de reaccionar rápido y tratar de buscar un instinto de sobrevivencia una de mis hijas ya está compitiendo ella fue a las nacionales, ganó el primer lugar en medalla de oro practicar taekwondo no estaba en nuestros planes pero si me he dado cuenta que ha sido una de las excelentes decisiones para mi como madre involucrarlas a ella porque nos ha ayudado bastante en la relación entre madre e hija tratamos la manera de tener más comunión y pasar un tiempo agradable el trabajo que ha hecho la entrenadora nathalie paca es bastante importante nosotros lo consideramos de gran relevancia y la federación mira a este proyecto como un proyecto de impacto a nivel nacional pero también a nivel internacional la federación mundial siempre está en búsqueda de que las federaciones promuevan el arte marcial y que el arte marcial llegue a todas las personas y entonces es bastante importante y trascendental que pueda alcanzar a personas que son víctimas de abuso y personas que también están buscando una prevención de esa agresión o de ser víctimas verdad entonces promover eso es bastante importante y trascendental nunca imaginé realmente que el relacionar mi carrera profesional con el deporte pudiera impactar de manera positiva a las mujeres guatemaltecas y sobre todo a víctimas de violencia o sobrevivientes de violencia el mensaje que quiero dejar es que el deporte es una herramienta extraordinaria en el desarrollo social y sobre todo para de alguna forma combatir todo el tema de los fenómenos sociales de la violencia también que se vive hoy en Guatemala entonces mi mensaje para las mujeres es que puedan realizar alguna actividad física o un deporte que pueda realmente gustarles pero que no solo impacte en forma física sino que realmente busquen su salud emocional a través de estas prácticas y que de esta manera puedan también canalizar su energía y buscar este equilibrio que es lo que se necesita para vivir de una manera libre de violencia muy interesante esta nota que acabamos de ver de parte de la federación de taekwondo y su proyecto en Quetzaltenango Maquito así es Alan y así semana a semana ustedes pueden disfrutar de las diferentes notas los diferentes segmentos y toda la información del deporte federado de nuestro país y también nos invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales Somos Majo Pais, Alan Paolo Car, será hasta una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!